seguidores de youtube bueno para los interesados en el producto de moana esto es lo que tenemos y bueno ya saben que estamos en el norte en chicago y en el sur puedes ordenar hacemos envíos para todo eeuu ok bueno tenemos lo que es el móvil de moana es este en cartoncillo tenemos lo que es globo de moana perdón tenemos lo que son este cajitas de palomitas como estas así son cajitas de palomitas y tenemos lo que son las coronas estas son coronas tenemos lo que son cajitas tipo mcdonalds que son estas tenemos botones tenemos lo que son bolsitas de dulces mantel plato figura de fomi chica figura de fomi para centro de mesa tenemos lo que es el a el primitivo ya nos va a llegar el primitivo en figura mini en figura dulcero y tenemos a moana de un metro esos son los productos de moana para toda la gente que está interesada preguntando ahorita por productos poco a poquito voy subiendo los productos fiesta que tengo ok bueno aquí se los dejo muchísimas gracias y bendiciones